Esta es mi escuela, y yo la quiero y la defiendo. ¿A dónde me hice Vidal? Y aquí era el de Fuego Popular. Acá va yo, vamos, para el mundo. Aquí era el de Prudencio Vega. Y por ahí estaban los de Comercio. De Mister Vega. Ah, sí. Los orientadores. Me viene la rampa. Sí. Creo que se me puso bien oscuro la cámara. Aquí estaba el de Dorote González, más adelante. Teatro. Aquí me trae. 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 Aquí me trae.